Yo solamente quiero bailar ¿Quién de los dos me va a contar cómo arrancó esta historia de amor? Ella, Blanca Blanca, vos tenés que ser así, contalo con detalles porque tenés que convencerle a mi jurado Allá está todo el jurado Pero mirando a la cámara Y hace 16 años que estábamos juntos y fue en un casamiento En un casamiento Esperaba vos, señora, contame ¿Cuántos años de diferencia tienen ustedes? 17 Él tiene ahora 35 35 años Y vos, señora Blanca 52 Qué abrazo Qué genia Cómo no me contame era en un casamiento Sí, nos conocimos de un sobrino mío que se casó en San Antonio Ajá Y ahí fue que nos encontrábamos Pero cuando le conocías a él Y después, ¿cómo fue el casamiento? Y cómo lo que se dio Me invitó a bailar ¿Él te invitó a bailar? Sí, espérame Blanca Espera, hasta que no me quiere contar la historia No ¿Cómo fue? ¿Cómo vos te fuiste? ¿Cómo vos caíste a ese casamiento? Y un amigo me invitó Que era el sobrino de ella O sea, vos de pirata lento te fuiste al casamiento Sí Dice que hay que irse de pirata ¿Estás soltero? Andate de pirata al casamiento Sí Así Bueno, ¿y te fuiste vos? Sí ¿No más anda? Sí ¿Y después? ¿Le echaste o no a la tía? Sí ¿No la aplicaste o la tía? Espera, espera ¿Le estás tirando? Espera, anda Projo Mucho más pendejora ¿Y por favor lo que le invitaste a bailar? También Sí ¿Y cómo te fuiste a decirle a ver, contame? Sí, sí, directo nos alejimos ¿Directo? ¿Quiere bailar conmigo? Sí Esperá, ahora me voy a traer a Punta Blanca Y después te sorprendí Me sorprendí porque Claro Y me fui Vale ¿Qué problema hay? ¿Y después? ¿Me vas a juntar? ¿Me vas a ir bailando? Sí Y después ya Él me dijo él Bueno, ¿dónde es tu casa? Había eso que éramos los vecinos Él vive en San Carlos Yo vivo en Pañú Ah, mira vos Sí O sea, esperan ¿Era un baile inocente nomás primero? Y porque Sí ¿Viste más cerca? Así mismo Sí Yo era más inocente Todavía en eso ¿Era más óptico? Más inocente ¿Sabes por qué te pregunto? Porque viste que Suele dar de repente Que vos le ves así a alguien Y te hubiera invitado a bailar Pero no hay feeling ¿Entendés? No hay onda Usted enseguida El voy a tu vida ¿Sí? No, no No enseguida Porque si le preguntaste ¿Dónde vivía? No, eso ya es historia No Sí, mira, bueno Repetimos cuántos años Diferencia ahora que se lleva Y 17 17 años Y hace 16 años Que están juntos Sí Tenemos dos hijos ¡Me encanta! Me encanta Uno de 13 y otro de 11 años Y otro de... ¿Los dos varones? Dos varones O sea, vos sos la reina Sí, de la casa De esos hombres De la casa Sí Me encanta Natu Yo no quiero aguar así Todo el momento romántico Pero sí me gustaría saber Por ahí en qué puede llegar a afectar O si afectó en algún momento Esa diferencia de edad Yo creo que sí Los vecinos mismo Las frentes que no pueden ver Sí Ay, gente que habla El peño le dije No le hagas caso Le dije ¿Y qué tal tus familiares, Blanca? O sea, de él también le podía preguntar Pero... ¿Mis familiares no? En lo absoluto No, ni tampoco Ellos primero Era una hermana Permiso Mi hermana Tu hermana No le quería No, es que no le quería Por la deuda misma El prejuicio de repente Claro Porque yo era más pendejo Claro Todas las horas Vos me querías hacer Que da que vos era más pendejo Y no sé Y soy todavía hasta ahora Pero en ese momento ¿Cuántos años tenían? Mi cabeza 19 Ah, 19 19 Y los amigos ¿Qué te decían? Por ejemplo Yo no sé Los muchachos Lo que me decían ¿Cómo vas a estar con ella? Por la edad Y yo no puedo decir nada Porque Me enamoré Claro Claro Le encanta Le encanta Bueno, ahora Es lo que te enganchó Más allá del amor Y mira, más cerca Blanca Por favor En blanca Que dijiste Bueno, yo me quedo Con esta mujer Por el resto de mi vida No sé Eso no pensé Y no solo Pero algo La intimidad La experiencia Y puede ser Por eso Si es cierto Si es cierto Muy bien Me gusta Algo más Cinglas 40 veces Ya dijeron ¿Cuántos años se lleva? Ya está 17 cinglas 17 cinglas Bueno, algo más compañero Yo tengo algo más No quiero cortar Este momento romántico Y tan lindo Pero No solamente lo voy a hacer Con esta pareja Sino con todas las próximas parejas Que también Me van a presentarse ¿Por qué? Porque me acaban de pasar Un dato De que No Supuestamente Muchos pueden Armar todo Una novela Para venir acá A presentar su amor Su historia Yo quiero sellar Y quiero ver eso Con un beso Ay Esperanza Es por cosa Es por cosa Es por cosa Es por cosa Yo igual le voy a dar beso También Porque No Esperanza Ay Lito Yo ya me quedé Toda romántica Agarro un pita Y lobo Al final Le puse la cerecita Con el beso Bueno Acá está una pareja Entonces En resumen Se conocieron En un casamiento Él se fue de pirata Era un mita Y inocente Según él Pero un beso De verdad Ella era la tía Y la tía Estaba ahí bailando Y viene él Y le dije Chau ¿Puedes bailar conmigo? ¿Qué la tía? Nació el amor Con la tía 17 años de diferencia Así que un beso Entre la pareja Número uno Dios mío Ya Ya Está bien Vamos Vamos 15 segundos 10 segunditos De beso Está bien Tranquil Tranquilo 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 Bueno Seguimos con más amor Y otra pareja Ay Adelante Ojito Ella me hace ella Pase Hola ¿Qué tal señor? Mucho gusto Está en su casa Hola mami ¿Cómo está? Un beso Pasen nomás En el medio Para que se les vea lindo Padre hijo Aquí con nosotros Ey Qué pesado sos Oscar Viste Vos sos igual que esa gente Que habla todo de balde No te aguanto Verdad que son pesados Ahorita ya o no le hables más No Muy bien Hola amiga ¿Cómo estás? Todo bien ¿Tu nombre? Noelia 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 Siempre se te canta en eso ¿Verdad? Es más Si le conquistó ¿Cuántos años tenés Noelia? 22 22 años Espérame Noelia Hola amigo Hola ¿Qué tal? Gustavo Centurión Gustavo Centurión ¿Ya me hiciste todo ya? Sí De Reducto San Lorenzo De Reducto San Lorenzo Mira vos Bueno ¿Quién me va a contar la historia? Vamos Él ¿Cuántos años tiene él Natu? ¿Cuántos años señor? ¿Cuántos años tiene él Natu? ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién es... Cuarenta y... No Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Primeramente quiero decir públicamente que me siento muy triste ¿Por qué? No Porque Carlos Ortellado había nacido en esta vida Porque mi señora siempre me dice que es churro lindo Y eso a mí me da pena No, en serio No, pero vos tenés toda esa experiencia, ese trajín de la vida Tenés muchas más virtudes ¿Cómo Ortellado? Para mirar nomás En realidad se me pierden palabras que quiero decir porque veo realmente un tipazo ¿Quién es por una? Sí, por una obra de Dios ¿Y por una? Gracias ¿Y por una? Sí ¿Pero ya mañás amante? No y... Vamos a hablar, tengo Ortellado, señor No, 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 te agradezco Vamos a hablar de tu historia, amor Permitíme no estrecharle la mano al caballero Realmente felicidades por tener... Primero Es el famoso, es el famoso, si no puedes, en contra, únete Claro, únetelo Un placer Mi amiga Acá yo quedo en la historia de amor Bueno, señor Es que estos valientes no hay más, Natu Eso es cierto No hay valientes como el señor, en serio Cierto Que cualquiera otro en la calle te va a gritar ¡Eh, móvil de... De Bayro De Bayro, vende, puto ¡No, basta! Así fue ¡Basta! Bueno, contándome cómo te conocí ¿Cuántos años tenés, señor? Yo te dije 38 45 45 ¿Qué menos? En serio Gracias Te agradezco tu conocimiento ¿Cómo te conocieron? Sí, trabajando en política ¿Seccionado, señor? Sí, seccionado ¡Dia, pega! Ahí se... La mesa de entrada Se descompuso el vehículo Sí ¿Ese? Y no sabía dónde llegar Había casas hermosas Y todo eso ¿Pero era de noche, tarde? Las 3 de la tarde Sí Aplaudí porque justamente Me parecía la casa más humilde Porque no tenía verja No tenía nada en común De lo que tiene al lado De las casas Ahí aplaudí Y salió su mamá Le pedí unas garras de agua Salió la señora Y me ofreció Y salió ella Y me conquistó Su belleza ¿Te ofreció a quién? ¿Te ofreció a la hija? ¡Epa! No, no, no entendía esa parte La casa Espera, un poco ¿Amor a primera vista entonces? No, y mi suegra Le llamó a ella Y le llamó a su hermana Y realmente Me gustó ella Y... Ah, ¿para que le elija una de las dos? No, no ¿Poco pico para que le elija? Claro que no ¿En qué año estamos? En 1811 No, espera En realidad Él le miró primero a la suegra No Sí, porque No, el primer encuentro Fue con la suegra La primera fue Le dio Después le ve salir En este caso A Noemí A Noelia Luego sale la hermana ¿Cómo salió Noelia? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y por qué le llamó la atención Noelia y no la hermana? No, no, no ¿Qué te llamó la atención Noelia? A mí me preocupa ya todo lo que se van a preguntar Y... Hay que ser crudo en la verdad de la historia Papá, vos sos de los míos, ¿eh? Así es que ¿Puedes hacer algo primero, Natu? Que me digas algo, hijo, Tomá Pregúntale, Natu, primero hace cuánto pasó todo esto Ya calcular Cuatro años Cuatro años Sí Ah, está bien Sí, ya está Dos hijos ya... Bueno, ya está Dos hijos tienes ya, dice Pati Bueno Pasa nada Bueno Sí, me piró primeramente su bolleta, su carita angelical Ahí está Y más su nalga que... ¡Ey! ¡Sus nalga! Pero eso, la sinceridad Está bien Está bien Está bien Estamos hablando de la estética Estamos hablando de lo que se llama Claro Porque fue a primera vinda Bueno, pero a mí me hablará con Noelia Noelia, llegó un señor que se le descompuso su auto ahí a tu casa Y a vos ya te llamó la atención ahí de entrada Ni ahí Ni ahí Nada que ver No, luego Ni un chiquitito Ni un... ¡Qué churro! ¿Un nalga no te gustó? Pero bueno, eso tenía más Ah, tenía Con la carrocería un poco La carrocería estaba bien puesta ¿Cómo te conquistó? Porque a vos le empezaste ¿Cómo hizo él para conquistarte? Y... Ay, Dios mío O sea, que me ponen cara y yo no sé más si voy a preguntar o no Me desespera, producción, auxilio Ayudo ¿En cuánto tiempo él te conquistó así? ¿En cuánto tiempo? Realmente en dos meses ¿En cuántas carras de agua? ¿En cuántas carras de agua? ¿En cuántas carras de agua? ¿Sí? ¿Siento que ustedes estuvieron viviendo tres meses en un auto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Contámenlo, eh? ¿Cómo fue? No te saltes tanto No te saltes tanto No te saltes tanto No tenemos No vamos ya Y al grano ya No, este salí Bien portellado No, pero tenemos Rápidamente nomás O sea, esta es la puerta más importante Claro ¿Y el auto? ¿Vivieron tres meses en un auto? ¿No quieres saber por qué? Yo sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y primeramente? ¿Te echaron de tu casa? No, o sea A mi mamá no le gustó tanto la idea Por la edad que él tenía Y después la señora suegra Y después Y hasta ahora No le gustó tu mamá La suegra Una señora Mientras menos le quería a tu yerno con más Ella le va a querer Bueno y después Tres meses ¿Por qué se fue una idea No ha gustado tanto tiempo? Y Realmente Porque Las circunstancias de la vida Circunstancias de la vida Autocontener Aparte Aparte Saben que Una vida íntima en el auto Es muy interesante No, no, no El abuelo dijo algo importante Para autocomprender Pero papi ¿Sabes qué es lo peor? Que él ahí dice Y acá Ellos dos a ver Están diciendo lo mismo Yo no sé qué hacer No, no le escuché Que sigan con la historia Bueno Venga Ahora le voy a preguntar Y a ver si vivían en un auto Está todo bien ¿Cómo siempre me fue para bañar? ¿Cómo siempre me fue para bañar? ¿Se iban a la casa de un amigo? ¿Cómo hacían? Ella se iba a la casa de su mamá Yo en la casa de mi abuelo En la casa de mi abuelo finado Pero triunfó el amor Porque surgimos bastante Y en nuestra casa era una cancha de fútbol Se llama triunfo Eso es la verdad La cancha chica Sí, llegaba la hora de dormir Ella se subía conmigo Y estacionamos el vehículo Y ahí ella se dormía conmigo Cuando se enojaban Pasaba uno atrás No, y gracias En ese momento No había pelea Ahora sí Ahora sí hay pelea En ese momento Si se enojaba Quitaba tarjeta amarilla Estaban en la cancha En la cancha ¿Alguna pregunta más Para esta pareja, compañeros? Bueno, ¿a cuánto tiempo después Llega el primer hijo? A los 19 Cuando eso yo acababa de cumplir 18 O sea, que vendría a ser Un año después de Vino ya el primer El varoncito El varoncito O sea, que el amortiguador O sea, que fue en el auto Están mirando Y gracias a la señora ¿En el auto, psicodoro? No Ah No Concibió en el auto Sí ¡Grande! ¡Vamos! Qué lindo es el amor Ay, Dios ¿Cómo se llama el hijo? Fauto Sí, recordamos Si estábamos en el auto Si ya nos acordamos perfectamente Segunda pareja Dígame ¿Sabes cómo se llama el hijo? ¿Cómo? Fauto Fauto El abuelto Triunfo Fauto triunfo Bueno Acá está la segunda pareja Un beso para sellar este amor ¡Grande! ¡Vamos! ¡Chiquilla! ¡Epa! ¡Vamos! ¿Otra pareja ya? ¡Háltale! El beso y el beso Esperame que 30 segundos 30 segundos de besos No ¿Qué pasa? Palomita pluma de oro Que vuela por la tensión Si no tiene otro amor Espero tu contestación Del cielo cayó un pañuelo Del mismo Dios verdadero Te digo por juramento A vos solita te quiero A vos solita te adoro A vos solita te entrego La llave de mi tesoro Desde lejos te estoy queriendo Y de cerca con más razón Si un rato no te veo Separte mi corazón Estrella está Aguape O minvípeta y jendape De Panodela Rodríguez Reperdema la esperanza A Javera Monderendape Te amo mi amor Ahí está ¡Gracias! Para la suegra ¡Gracias! 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 Yo no puedo con esta puerta ¿Vos sabés que me encanta? El señor me dio ya Capo, 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 capo ¿Vení capo? ¡Vení capo! ¡Vení capo! ¡Esta es cansada que ya le... ¡Eh! 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 Para vos suegra! Yo le he aceptado ¡Venga el anillo, papá! ¡Quítale el anillo! Toma, te presto este Toma, te presto este ¡Ah, te presto este! ¡Ah, te presto este! ¡Ah, te presto este! Bueno, había sido una otra mía Tiene el nombre de tu marido ¡Pero tatuada! ¡Pero tatuada! Después vamos a mostrar ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto amor en estas miradas, señor Adelita! ¡No, el beso, el beso es después, señor! ¡Se estaban besando! ¡Se estaban besando ahí atrás! ¡Cómo pico! Este, por lo menos, se ve más liviano, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos para Usable! Bueno, acá está pareja, espera, señor ¡Acá! ¡Y estamos! ¡Acá, señorita! ¡Permiso! ¡Ahí! ¿Cómo estamos? ¡Todo bien! ¿Tu nombre? ¡Lorena! ¿Qué tal, Lore? ¡Todo bien! ¡Mucho gusto! ¡Igualmente! ¿Puedo saludarle? ¡Eh! ¡Hola, señor! ¿Cómo le va? ¿Tu nombre? ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Lore y Humberto! ¿Hace cuántos años están juntos, Lore y Humberto? ¡Un año! ¡Ah! ¡Esto es nuevito! ¿Quién me va a contar la historia? ¡Lentito! ¡Ella me va a contar! ¡Contame, ya vea! ¡Ya te empieza! ¡Me encanta! ¡Cuántos años! Cuando van a empezar a contar su historia, toditos me están muriendo la misma cara! ¡Me derriten todo! ¡Me hambre! ¡Contame! ¡Hace un año! ¡Sí! Éramos compañero de trabajo. ¡Y después cómo nació el amor! ¿Cuántos años diferentes tienen? ¡Sí! ¡Preguntale a ella cuántos años! ¿Cuántos años tenés? ¡25! ¡25! ¿Cuántos años tenés, amigo? ¡55! ¡Demasiado poco! ¡Ah! ¡30 años! ¡Que yo quiero saber esta historia! ¡30 años! ¡Eran compañeros de trabajo! ¡Sí! ¡Y después cómo surgió el amor! ¡Y entre pasillos! ¡Hablando! ¡Ah! ¡Claro! ¡Pero viste que siempre hay uno que tipo ya tira medio onda! ¿Quién fue el que empezó a tirar así hondita? ¡Vos! ¡Ahí está! ¡Te pillé! ¿Fuiste vos? ¡Sí! ¿Y a poco? ¡Natu! ¡Dime! ¿Quién decir la empresa obviamente? ¿Más o menos de qué rubro? ¿Me quiero situar en el espacio? ¿En el rubro? ¿En la historia? ¡Súpermercado! 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 Imaginate el carrito. ¡Los pasillos de supermercados! ¡Los pasillos de supermercados! ¡Los pasillos de supermercados! ¡No! Y bueno, dentro del supermercado, el supermercado es gigantesco, ¿es cierto? ¿Vos estabas encargada de qué área? ¿En dónde? ¡Él era mi encargado! ¿Tú encargado? ¿Él era tu encargado? ¡No! ¡Muy en serio! ¡Ya está! ¡Y te encargado el amor! ¡Ah! ¡No! ¡Es pena! ¡Es pena que es pena! ¡No hablamos! ¡No! Y... ¡Siempre hay problemas en algo! Y... Le hablaba, le contaba... ¡Ah! ¿Los problemas en la empresa? ¡Mmm! ¡No menos! ¡Ah! ¡Tipo personales! ¡Permiso! ¡Mira y habla con mi amigo! ¡Amigo, contame! ¿Vos te dabas cuenta que ya te tiraba onda? ¡Sí! ¡Me daba cuenta! ¡Ahí está! Yo también le tiraba la onda. ¡Ah! ¡O sea, entre los dos era el tema! ¡Sí! ¿Y quién fue el que dijo para concretar el tema? ¡O hacia allá! ¡Una invitación, un almuerzo, algo no sé! O sea, salieron a almorzar. O sea, fuera del trabajo y ya empezaron a encontrarte. ¡Fuera del trabajo! Con el patio de comida. Mira, que una buena diferencia. Una pregunta, porque 54 años tenías... Entonces, si están hace un año juntos... ¿Soltero, siempre separado, pero ella con alguna historia anterior? He separado ya años. Hacía años. ¿Con experiencia ya entonces? Sí. Digamos que sí. Digamos que sí. Mira. ¿Y el caso de la dama? ¡Soltera! 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 ¡Sin hijo! ¡Re contra soltera! ¡Sí! ¡Es famoso de soltera sin compromiso! ¡Sí! Bueno, y contame, ¿qué es lo que te conquistó de tu encargado? ¡Contame! Y la paciencia, el trato. ¡Los días libres! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Mira, eh! ¡Los permisos! Ahí estuvimos bien, ¿verdad? ¡Los permisos! Yo me hice de la cama. No, mentira. Siempre teníamos nuestro día libre. Y él le daba todo lo que pedían con anticipación. No, claro. O sea, hacía bien su trabajo. Sí. ¿Y ahora vos le dabas día libre a él o...? Estoy nerviosa. No te pongas nerviosa. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Vos le invitaste a almuerzos o él te invitó? Él primero me invitó. Él te invitó. Y ahí nació el amor. Sí. Y ahora... Empezamos a salir, a hablar, y así. ¿No se complicó en el trabajo después? O sea, primero todo lindo. Los primeros seis meses de conquista y todo eso, uno vive a flor de piel el amor. Pero ¿y después? Cuando de repente ya hay celos... ¿Vienen en el mismo trabajo? Sí, sí. No, no se paran. Ah, claro. Porque... No, porque ya decidimos contar de que estábamos juntos. Y que iba a ser mejor. Claro, ya no podían esconder. Bueno, ahí está. Así que, como ya es libre, ustedes pueden sellar este amor con un beso. ¡A nuestra pareja número tres, Socorro! ¡Ay, pues! ¡Cuántos besos aquí en el pasillo de Super, eh! ¡Natu, pará, Natu! ¡Vamos a la cocina! ¡Eso es el gris del amor, Natu! ¡El gris del amor es Natu! ¿A lo que pasó, señor? ¡Y, te agradezco! ¡Amífico! ¡Una buena onla, sí! ¡Ay, muchas gracias, señor! ¡Ya se puso un poco celosa! ¡Ah! ¡Ah! ¿De quién se puso celosa? ¡De vos! ¡No, onla! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga, Carlito! ¡Venga, Carlito! ¡Quería que venga de Carlito! ¡Me vio! ¡Va, esperanza, que no se quieren los soltar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nos ponemos aquí esta belleza también que venga acá con nosotros! ¡Hola, señora! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué zurra! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¿Cómo estás, señora? ¿Tu nombre? Norma Norma ¿Cómo se llama el caballero? Juan Juan y Norma ¿Quién me va a contar esta historia? Los dos, pero así ya me está haciendo él. Bueno, ella va a empezar y después me va a ir por acá cuando me parece que vos me vas a contar mejor. ¿Cuántos años de diferencia tiene Norma? 25 ¿25 años de diferencia? Yo tengo 50 y él tiene 25. ¿Hace cuánto están juntos? Hace 10 años. ¡Hace 10 años! 9 y 6 meses. ¡Contame cómo empezó esta historia! Bueno, para empezar fui a Saltacuna. ¿Verdad? ¡Es un criado, verdad! ¡Pero ella ríe, te luego! ¡Es un criado, verdad! ¡Es un chiquitito! Hay que molerarle. ¡Asalta Cuna! ¿O sea? ¿Cómo te dicen que en Camborulleres? Esto ya se ríe, ya me gusta. ¡No! ¡Son asalta Cuna de ley, señora! Sí, sí. ¡Así mismo! Cuando yo estuve por, yo vivía en Ciudad del Este y estaba en pareja de 21 años y luego estaba en una relación complicada y luego vino la separación. Y él tenía 8 años cuando yo me quedé en la casa porque él nos daba el fondo de la casa a la casa de sus padres. En el patio de la casa de sus padres. El fondo daba el patio. Espera que señora voy a empezar a respirar. O sea que él era el churro de la muralla. Y pues se fue la pelota a la casa. Pero en ese entonces era niño. Claro, pero daba la pelota como para verte. Señora, yo quiero... ¿Vos te imaginaste que ibas a terminar con el mitad? Jamás como le solía decir, ay, con mitad y zafado así porque se peleaba con mi hijo mayor. Porque él tenía 8 años y yo ya, mi hijo tenía 13, 14. Bueno, adelantame, dale, ¿cuándo hubo el flechazo? ¿Cómo fue para que empiece? Bueno, entonces yo me separé, me quedé en la casa y mi pareja en Ciudad del Este. Y cada fin de año nosotros, antes de romper la relación, cada fin de año yo venía a mi casa en Yenbu, de Ciudad del Este. Y él cumplió 15 años y de ahí él empezó a enamorarse. O sea que se enamoró de mí sin que yo me diera cuenta. Y ahí le paraba... Espera, acá. Ahí pasamos al otro lado. Amigo, 15 años. Sí. O sea, 15 años vos ni siquiera habías hecho volar la pandorga. Bueno, él, un mellado. No, eso pasó directo él, ¿eh? Pasó de Manuelita. Bueno, contámela, ¿cómo fue para que te enamores? Eñe, enamora y te voy. Y sí. Una hambresa. Te enamoró la primera vez. ¿En serio? Sí. Y mi primer y único amor. ¿Primer y único amor? Sí, primer y único amor. Dios. Digno de admirar. ¿En serio es así novelístico? Yo quiero situarme, ¿no? ¿En cuántos años tenía la señora en ese entonces? En ese uno. ¿41 y el 15? Sí. ¿Es fuerte sobre todo? No, no. Él se enamoró de mí cuando él tenía 15 años. Yo no sabía. Yo no... ¿Pero cuántos años vos tenías ahí? Y luego cumplió... Ahí voy después. Ajá. Sí. Con talla, señora, aparte. Sí. Un año él estuvo enamorado sin que yo me diera cuenta. ¿Vos ya tenías 41 años? 40. 40 en ese entonces. Y luego el 24 de septiembre él iba a cumplir 16 años. Entonces él se iba a su trabajo. ¿No te parecía... O sea, vos ni le mirabas a él, obviamente. No. No, ni nada. Ni nada. Era el hijo de mi amiga. El hijo de mi amiga. Bueno, y se iba al trabajo. Él luego me odió. Era Natu. Yo te iba a decir, tú a mí, a lo que quiero saber cómo pasa y quedó. Era Natu. Esperá, se iba al trabajo y después, señora... Y se iba al trabajo y de paso, el día de su cumpleaños, le dije yo, de paso, a la vuelta, vení, pasa por acá que te doy tu regalo de cumpleaños. ¡No! ¡Vamos! Juan dijo, es mi cumpleaños, es momento. Va a soplar la vela, seguro, hijo. Esperá, no, espérenme un poco un rato. Espérenme. ¿Vos ahí no sabías nada? No, cuando cumplió los 16 años, ya más o menos me di cuenta. Esperá, ¿por qué les gusta? ¡Señora! Y ya sabes bien. Pero señora, ¿se puede saber? ¿Sí? ¿Le regalaste? Para borrar. Y él pasó a las 11 de la noche, vino de su trabajo y se quedó en la casa y yo no tenía, yo iba a preparar el regalo y no le preparé nada. Y ahí está. Entonces me fui, sí, le di un beso. Pero era un beso así de joda, qué sé yo. ¡Ella es la hija ya de la pareja! ¡Ella es la hija de la pareja! ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Brianna. Hola, Brianna, ¿cómo estás mi corazón? Bueno, esperá, señora, ¿tu suegra qué tal? No, era todo un tema en ese tiempo. No, no, ahora ya después de dos años ya me aceptó porque ya era... ¿Tu suegra cuánto tiene? ¿35? Suegra tiene 48. Entonces le puede corregir todavía va a tu suegra, va a ser mayor que ella. Bueno, esta pareja para que vean que no tiene que haber edad para el amor. Y luego nos casamos, estamos casados por Inés. Y no, es que se juntaron. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste? Hace cuatro. ¿Hace cuatro años? Sí, 21 años tenía cuando eso. 21 años tenía cuando eso. Increíble. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Nos falta el beso de esta pareja, por favor, para sellar. Yo no te puedo creer, vieron que hay historias e historias. ¡Qué lindo, señora! ¡El amor es hermoso! Y ahí está, mirá, el fruto de ese amor también que es adivina, la princesa. Vengan acá porque tenemos que hacer la votación de todas las parejas. Sí, sí, nada. Y recordando acá, la última pareja, ella era la amiga de su mamá y se enamoró del hijo o el hijo de ella. Después tenemos acá, esta pareja era en los pasillos del trabajo. Este es el pasillo del trabajo. Si se descompone tu auto y te va a la casa de algún vecino, acá nació otra pareja. Y esta pareja, andate de pirata a un casamiento si estás soltero porque también vas a tener pareja. Esto está muy complicado, Natu. Y por favor, te voy a pedir que, no sé, vayamos a una pausa para evaluar y debatir acerca de quién se va a llevar. ¿Quién se va a ganar? Sí, Dios mío, está complicado. Muy difícil. Vamos a un pequeño corte, ¿sí? A la pausa, sí, ya volvemos. No olvidas o no ordenamos. De todas y cada una de las parejas, ahora mismo lo vamos a subir en el Facebook. Y la gente del Facebook va a votar por su pareja favorita. ¿Cuánto tiempo tienen? Mañana. Mañana vamos a conocer. Ah, pueden hacer campaña entonces. Claro, mañana vamos a conocer cuál es la pareja ganadora que se lleva los 500 mil guaraníes. Historia fantástica. Claro, podés votar por la pareja del casamiento que se fue en pirata y le conquistó a la tía. Acá al que se le descompuso su auto y ahí le encontró a su señora. Acá le tenés a los que se conocieron en el pasillo del súper y se enamoraron. Y acá era amiga de su mamá y surgió el amor entre ellos dos. Vos podés hacer tu voto y ya estamos con esto, compañeros. Bien. Bueno, pues ya que... Yo solamente quiero bailar